Más de 80 habitantes de la comunidad Nuevo Israel tienen que permanecer en este albergue. Sus viviendas fueron gravemente dañadas por la tormenta tropical Amanda, lo que les impide retornar a su comunidad, como en el caso de Doña Marta, que lleva 42 días en el refugio. Fíjese que fue algo terrible, algo que no se esperaba, que fuera tan grande la catástrofe allí. Entonces, ahorita, bueno, al menos yo, el día a día es, ¿qué va a suceder? Ellos están a la espera de la ayuda que se les prometió para la reconstrucción de sus viviendas. Mientras tanto, permanecerán en resguardo. Entonces, esa cosa sí nos sacó de ahí. Nunca había subido como subió ahora. De hecho, parece que las casas, bastantes, bastantes, la ribera del río, todas, todas las riberas del río están bajada, bajada. Estas familias han atravesado momentos difíciles, enfrentando la pandemia por COVID-19 y las afectaciones de las lluvias. Es por eso que José Domínguez, mejor conocido como Payasito Chocoyito, e Iván Baires, el Payasito Rosadito, se las han ingeniado para realizar actividades recreativas, con el fin de que los refugiados olviden la situación adversa. Además, se han perdido sus hogares, hay que mantenerlos ocupados. Entonces, Dios puso en mi corazón a través de que, juntamente con Iván Rosadito, el Payasito, y tu servidor como Chocoyito, estamos ayudándole a los niños, a los jóvenes y hasta a los adultos, donde estamos montando talleres, haciendo cosas de motivación. Además, se han organizado para solicitar colaboración de diversos empresarios, quienes han aportado alimentación para algunos días. Chocoyito también, que es uno de los payasos que ha estado consiguiendo unas verduras, él se va para la tiendona a pedir para la gente que está acá, la trae, a veces tenemos donativos de verduras, a veces de pescado, y así hemos ido supliendo un poco. Sin embargo, esta reserva se está agotando. Estos alimentos tengo yo para una semana que me dura. Dentro de una semana tenemos que comenzar, como dicen, a correr para ver de dónde vamos a sacar. También solicitan ayuda para más de 44 familias que permanecen en el albergue del Centro Escolar Pacheco. Con imágenes de Juan Castellanos, Carla Góchez, Noticiero Hechos.